¿El impostor que convenció a Pedro Infante Junior? Así es amigos, existe mucha controversia, muchas dudas, misterios con respecto a Pedro Infante y sobre todo con respecto a este personaje que tú puedes ver aquí. Ya hace algún tiempo, bastante tiempo realmente, hicimos un video amigos donde señalábamos la presencia de Pedro Infante Junior, la presunta presencia de Pedro Infante Junior en uno de los eventos de Antonio Pedro. Tú recordarás ese video que pues lo vamos a dejar aquí en los comentarios para que lo visites, ese video donde se ve a un Antonio Pedro cantando sus típicas canciones y a un Pedro Infante, aparentemente un Pedro Infante Junior sentado en una mesa por ahí, observando, observando la interpretación magnífica de Pedro Infante, perdón, Antonio Pedro. En un momento dado, esos personajes cruzan miradas, en un momento dado se saludan, hay una extraña forma de tocar sus manos, una extraña manera realmente al observar sus gestos, su forma de mover las manos, se observando, se observa claramente que existe una conexión, señalamos que era muy probable que fuese Pedro Infante Junior por las características propias de ese personaje, los detractores evidentemente señalaron que pues no era él, que era otra persona, que se vestía de Pedro Infante, etc, 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 etc. Un video bastante controversial que se viraliza todavía en la red, de las grandes investigaciones de grandes amigos que en este ámbito siguen constantes, siguen activos amigos. Pues resulta que aquel video, tal vez no fuese tan fantasioso, tal vez no fuese una cuestión imaginaria, y es que existe un personaje amigos, un video que pudimos encontrar en el Facebook de nuestro amigo Cuco Leiva, ese gran investigador Antonio Pedrista, que ha dedicado toda su vida, parte de su vida a esto de Antonio Pedro, donde aparece la figura de un luchador, cuyas siglas en su máscara se dice SMESME, imagino que así se pronuncia, una persona dedicada 100% a la actividad física, al ejercicio, a impartir incluso clases de toda esta cuestión física, verdad, un personaje que señala que fue amigo, que conoció a Pedro Infante Junior cuando éste estaba en vida, que tuvo una relación muy cercana con él, una amistad muy amplia, y que él amigos en su relato, pone de manifiesto que probablemente, probablemente, no es tan loco, aquello de que si se encontró Pedro Infante Junior con Antonio Pedro, mira, vamos a comentar esta situación, te voy a poner por aquí el video amigo o amiga, para que lo puedas observar, para que saques tus propias conclusiones, vamos a ver aquí, vamos a ver, vamos a esperar que cargue, muy bien, espero ya lo estés viendo en pantalla, vamos a ir escuchándolo y comentando amigos. Quiero comentarles que yo tengo, o tuve, una muy buena relación con Pedro Infante Torrentera, hijo de Pedro Infante y de Lupita Torrentera, él tenía una escuela de arte llamada Escuela de Arte Pedro Infante, en el sur de la Ciudad de México, allá precisamente por Miramontes, muy cerca de las bombas, yo solía ir a hacer ejercicio, a un parque que había ahí, donde habían barras, y resulta que un día, volteo y veo a Pedro Infante Torrentera, sentado, en un árbol, o hay un tabique o algo ahí, y él estaba sentado y me estaba observando, y yo haciendo ejercicio, era una mañana, y cuando lo reconocí, me le acerqué, y le dije, hola, ¿cómo estás? y me saludó, incluso lo ayudé a levantarse, él se levantó, estaba sentado y lo ayudé a levantarse, un poco más alto que yo, me saludó, le dije, eres el hijo de Pedro Infante, y me dijo, sí, me dice, tengo una, vivo acá, o sea, me señaló hacia donde estaba la escuela de arte, y me dice, ahí está mi casa y ahí está mi escuela de arte, y me dice, te estaba observando, haces mucho ejercicio, qué, qué cosa tú, y le digo, bueno, es que me gustan mucho las pesas, compito en físico-culturismo, le dije, yo compito en físico-culturismo. Bien amigos, hasta aquí, lo que les comentaba, este personaje que se presenta como alguien muy atleta, muy dado al ejercicio, y que Pedro Infante lo observa en aquel lugar, y hasta el momento del relato suena creíble, porque pues este personaje manifiesta datos, lugares, o sea, y pues suena creíble, vamos a seguir escuchando. y me dice él, oye, dice, yo tengo una escuela de arte, me gustaría que le pudieras dar consejos a mis alumnas, me mencionó alumnas, nunca me dijo alumnos, y yo le dije, sí, con todo gusto, cuando quieras, un día de estos voy por allá, por allá te caigo en tu casa, nada más dime dónde, me dice, ahí a media cuadra, ahí vas a ver el letrero, y vas a ver la foto de mi papá, y un día me di el tiempo de hacerlo, y fui, toqué, me recibió su esposa, estaba en la entrada, era como la que administraba, o algo así entiendo, y la saludí, le pregunté por Pedro Infante Torrentera, y me dijo, es mi esposo, no recuerdo su nombre, era una señora morena, me saludó y me dice, ¿usted quién es? y que le digo, ah, soy su amigo, me pidió que un día viniera a darle, pues algunas instrucciones a sus alumnas, de acondicionamiento físico, etcétera, del deporte que yo practico, le hice el comentario, que en esas épocas, yo era instructor, o entrenador, en una acuática Nelson Vargas, más bien se llamaba Club Cambridge, luego cambió a nombre, de acuática Nelson Vargas, y por eso hicimos amistad. Seguimos con la coherencia en el relato, y sigue manifestando este personaje, que fue a petición de Pedro Infante Junior, el que él interactuó por primera vez, con ese lugar, donde se preparaba, pues a estas personas, propiedad de Pedro Infante Junior. Porque él me dijo, ah, es instructor, dije, sí soy instructor y coordinador, y me dijo, oye, pues a ver qué día, me echas la mano, bueno, le mandó a hablar, vino Pedro de una casa, adelante, dos o tres lugares, de donde tenía su escuela de arte, y me reconoció, empezamos a platicar, qué bueno que viniste, me llevó con sus alumnas, ahí había cuatro o cinco muchachitas, que estaban haciendo ejercicios, no sé qué, les enseñaban a actuar, etcétera, pero tenían una clase, que era de acondicionamiento físico, precisamente, y entonces, yo les di algunos consejos, algunos ejercicios, para el crecimiento del glúteo, para el crecimiento, que se les endureciera su tríceps, etcétera, ¿no? Así hice una gran amistad, con Pedro Infante Torrentera, a la par, yo ya sabía lo de Antonio Pedro, y un día, con confianza, que me pasó a su oficina, donde tenía una foto, donde estaba Pedro Infante, con dos mancuernas en el piso, y con una barra, cargándola así, este, yo, le dije, qué padre foto, era una foto en blanco y negro, y me dice, esta foto nadie la tiene, solamente la tengo yo, y fue tanta nuestra amistad, que me dijo, un día te la voy a regalar, guau, yo decía, voy a tener una foto de Pedro Infante, entonces, yo le comenté, oye, conozco a un señor, que se llama Antonio Pedro, y es igualito a tu papá, y yo creo que es tu papá, él se indignó, como que se me dio molesto, y me dice, no, era muy fluido de carácter, y me dice, ni madres, ese cuate, sí he oído hablar de él, es un farsante, y un día, lo voy a desenmascarar, y un día, que me enteré, de que iba a estar en el Pancho Colonial, ahí en San Cosme, y el circuito interior, ahí está ese restaurante, de mi amigo Francisco Cabezas, fue que le dije, un día, un sábado, me di tiempo de ir, ahí me presentó, estaba con el hijo de Manolo Muñoz, me lo presentó, y les dije, oigan, se va a presentar Antonio Pedro, que no quieres, yo bromeando, me dije, no quieres ir a ver a tu papá, y hasta me hizo una mentada de madre, y me dijo, no, y si señor, no es mi papá, y un día, lo voy a desenmascarar. Hasta aquí, aparece ya la figura, de Antonio Pedro, amigos, donde este personaje, amigo de Pedro Infante Junior, le manifiesta, le pregunta, le cuestiona directamente, sobre Antonio Pedro, sobre Antonio Pedro, según este personaje, aquel, Pedro Infante Junior, honestamente, le manifiesta, que ese señor, Antonio Pedro, es un farsante, un impostor, verdad, que un día, lo va a desenmascarar, esto, de alguna manera, echa abajo, amigos, aquello, que han manejado, algunos investigadores, con respecto, a que la familia Infante, en este caso, los hijos, sabían, o conocían, de que, Antonio Pedro, había sido, o era Pedro Infante, pero con anterioridad, hasta aquí, parece ser, que Pedro Infante Junior, no, conocía, o por lo menos, no estaba seguro, de esta situación, porque, pues, se lo manifestó, a su amigo, verdad, evidentemente, bueno, vamos a seguir, escuchando, el relato, de esta situación, entre X y Y, cosas, que yo tengo que hacer, en mi vida, porque siempre he sido, muy ocupado, pasaron muchas cosas, dejé de ver, a Pedro Infante Torrentera, como de igual manera, dejé de ver, a Alcántara, Inocencia Alcántara, y a Pedro Antonio, dejé de verlos, por mil situaciones, estaba casado, tenía dos hijos, etcétera, me moví en Lucifuez, en un editorial, aparte, iba al gimnasio, a la Acuática Nelson Vargas, a dar instrucción, entonces, me olvidé de ellos, en un tiempo, después de un tiempo, me volví a encontrar, a Pedro, Infante Torrentera, un día que pasaba por su calle, ya no estaba en la escuela de arte, pero ahí seguía su casa, esa escuela de arte, desapareció, quitaron el letrero grande, que tenían ahí en la entrada, y paso por ahí, volteo, muy cerca de mi casa, yo vivo en Calzada de la Virgen, él vivía, pegado al canal de Miramontes, antes de llegar a la avenida de las bombas, y, en esos momentos, lo volteo, lo veo, era él, había pasado algunos años, tres, cuatro, cinco años, no sé, un poco más gordo, más lleno él, y me bajo, y le digo, Pedrito, ¿cómo estás? Y nos saludamos, me abraza, me dice, ¿cómo estás? Platicamos ciertas cosas, y de repente... Hasta aquí, mira, el tiempo inexorable pasó, manifiesta tres, cuatro años, después se vuelve a encontrar con Pedro Infante, que pues ya no tiene ese lugar, donde pedía la preparación para estas jóvenes, y ahora, pues, evidentemente, después de tres, cuatro años, debería haber alguna situación, diferente con respecto al conocimiento de Antonio Pedro, vamos a escuchar, ¿qué es lo que dice este luchador? Me dice, ¿qué crees? Y le digo, ¿qué pasó? Me dice, ¿qué crees? Y le, ¿qué pasó? Fui a ver a Pedro Antonio, y dice, ¡ay cabrón! Idéntico a mi papá, iba yo a desenmascararlo, pero no lo pude desenmascarar, se acercó a mi mesa, estaba cantando, me cantó, me quedé día seis, me levanté, le di la mano, me abrazó, nos dimos un abrazo, y me hizo llorar, eso me dijo, Pedro Infante Torrentera. Amigos, lo que este personaje describe, es exactamente lo que se observó, en aquel video, que ya tiene algún tiempo, que se subió, en este canal, y que evidentemente fue un análisis, fue un análisis, de ese video, que estaba ya en la red, donde señalamos, como estos personajes, se abrazan, se conectan, inmediatamente, el mismo relato, que está haciendo este personaje, coincide amigos, coincide con aquel video, entonces, la pregunta aquí es, ¿era Pedro Infante Jr., pues, el personaje de aquel video, viralizado, de aquel video, tan, este, escandaloso, donde, se encuentra con Antonio Pedro, donde se nota, se observa, que hay alguna conexión entre ellos, aquí este luchador, pareciera, demostrarnos, que si, es real, aquello que sucedió, en ese encuentro, entre Antonio Pedro, y Pedro Infante Jr., para que el hijo, legítimo, de Pedro Infante, me dijera eso, es porque, él se dio cuenta, de que ese señor, era Pedro Infante, Pedro Infante, Antonio Pedro, era Pedro Infante, me dijo, iba con la intención, de desenmascararlo, y no pude, lo abracé, y lloré, abrazado a él, así es amigos, iba con la intención, de desenmascararlo, no pude, y lloré, y lloré, fíjense nada más amigos, entonces, aquí el título, del video de hoy, es el impostor, que convenció, a, Pedro Infante Jr., tú sabes, decimos esto, del impostor, metafóricamente, o sarcásticamente, porque, muchas personas, manifiestan, que él es un impostor, un imitador, un farsante, pues bien, este farsante amigos, este imitador, este impostor, como lo señalan, muchos detractores, convenció, al parecer, presuntamente, según el relato, de este luchador, a, a Pedro Infante Jr., al observarlo, directamente, ver las características, dijo, es igualito, a mi padre, cómo desenmascararlo, cómo señalarlo, si tiene, todas las características, de un Pedro Infante, en edad adulta, entonces amigos, pues es lo que queríamos, comentarles el día de hoy, el impostor, que, convenció, a Pedro Infante, Jr., y bueno, pues esto es lo que queríamos, compartirles a todos ustedes, amigos, hermanos Antonio Pedristas, que son seguidores, amantes, de toda esta temática, de Pedro Infante, yo les mando, un saludo, muy cordial, los invito, a que sigan, viendo esos videos, a que los compartan, a que revisen los videos anteriores, tenemos mucho material, algunos bastante, bastante buenos, con pruebas, con evidencias, que hemos ido recopilando, que hemos ido rescatando, hemos ido analizando, de grandes investigadores, en este caso, este video, del amigo, Kuko Leiva, que, amigos, en verdad, son pruebas, que hasta el momento, nadie ha podido, decir que son falsas, entonces, pues bueno amigos, si el video les gustó, regálenme un like, para que YouTube recomiende, este video a más personas, yo me despido, sin antes recordarles, que, Konishiva, hasta pronto. Chau.